La esencia de Día de Muertos ya se empieza a sentir en el municipio de Jara del Progreso y con la finalidad de mantener vigente las tradiciones, la administración municipal que encabeza el presidente municipal, José González Ojeda, dieron a conocer el programa de actividades y concursos que tienen preparados para la ciudadanía. En entrevista con Miguel Ángel Vázquez, director de Casa de la Cultura, profesor Fulgencio Vargas Ortiz, compartió el programa de actividades y convocatorias que se tienen contempladas del 30 de octubre al 3 de noviembre, con el nombre Rescatando Nuestras Tradiciones de Día de Muertos. Una gran semana cultural en el evento de Rescatando Nuestras Tradiciones del Día de Muertos. Para comenzar todo esto, pues más que nada el día 30 de octubre tendremos un recorrido de leyendas que nunca antes se ve hecho aquí en Jara del Progreso. Arrancamos desde el jardín principal en punto de las 7 de la tarde a llegar al pantón municipal. Por ahí hay muchas sorpresas que está preparando entre Casa de la Cultura y la coordinación de bibliotecas. Entonces es un evento que no se pueden perder. Para el día 31 estaremos aquí en la explanada Anselmo Ramírez, donde estará el proyecto de Vientos Musicales, tocando unas piezas instrumentales alusivas al Día de Muertos. Al término de ellos estará nuestro grupo de danza árabe, que también presentará piezas alusivas al Día de Muertos. Para el día 1 de noviembre viene una gran cartelera. Para empezar, pues tendremos la exposición de tapetes de Día de Muertos, de altares de Día de Muertos y la premiación será posteriormente en el evento que tenemos preparado en la explanada Anselmo Ramírez. El desfile tradicional de Catrines y Catrinas arranca a las 6 de la tarde de las instalaciones de Bodega Urrera. En ese recorrido nos acompaña una gran danza apache que viene de Mineral de Pozos de San Luis de la Paz, Guanajuato. Ellos se llaman Espíritu de Lobos y estarán en ese recorrido. Estos eventos serán totalmente gratuitos y los concursos de Catrinas, altares de muertos y tapetes serán premiados en efectivo. Las inscripciones de estos eventos son en las oficinas de Casa de la Cultura y en el Departamento de Desarrollo Económico y Turismo. Para Noticieros Expresa TV, informó Priscila Razo.